Miguel Ángel Cantú, director general de Codetur, aquí en el estado de Nuevo León, justamente para platicar acerca del inicio de estas visitas guiadas que comienzan el día de hoy a lo que fuera, en su momento, el penal del Topo Chico. Miguel Ángel, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos. Pues, iniciando los recorridos que hace semanas atrás nos habíamos propuesto, junto con el gobernador, de hacer un esfuerzo para involucrarnos en este tema que es muy importante hoy en día, es muy relevante el tema del penal del Topo Chico. Los recorridos se estarán realizando de a partir del día de hoy y hasta qué fecha, en qué horarios, quiénes pueden venir y asistir o cómo se tienen que registrar para poder ingresar a hacer estos recorridos. Correcto. Bueno, los recorridos van a estar abiertos de miércoles a domingo todas las semanas hasta el día 15, domingo 15 de diciembre. La gente lo puede accesar a una aplicación móvil. Dentro de todos los teléfonos pueden bajar una aplicación que se llama Pasaporte Nuevo León. Ya casi todos en una sociedad de Nuevo León, arriba de 18 años, tienen un celular y sugerimos que bajen esa aplicación, Pasaporte Nuevo León. Dentro de ella van a encontrar un lugar donde registrarse para poder venir a hacer el recorrido del penal. Es gratuito. Es importante recordar, es un tema gratuito el recorrido y los horarios van a ser de 10 de la mañana a 16 horas, a 4 de la tarde. 6 horas continuas de recorridos cada 15 minutos y si te lo permite el sistema para hacerlo cada 10 o 5 minutos, el mismo sistema lo va a estar proyectando. Sugiero que toda la gente que nos ve baje esta aplicación que es importante por muchos temas. Hoy es por este tema del recorrido del Topo Chico, del antiguo penal. Pero también hay muchos eventos, hay muchos museos, hay mucho que conocer en el área metropolitana de Nuevo León y en nuestros municipios y conviene que la gente conozca más de lo nuestro. Miguel, un tema importante. Si yo llego y digo, quiero ingresar, ¿es factible que lo pueda hacer o es necesario que sí entre a la aplicación? Bueno, primeramente para asegurarles su entrada, conviene que bajen la aplicación y que lo hagan por ahí. Sin embargo, si les es complicado, pueden venir directamente al penal entre ese horario de 10 de la mañana a 16 horas, entre miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo para darles acceso poco a poco. Sin embargo, la prioridad va a ser la aplicación móvil. Por ejemplo, si en el recorrido son 30 personas y vienen 27, bueno, 3 personas van a poder entrar o y si las circunstancias es posible por la cantidad de guías que tenemos, que tenemos 25 guías certificados, capacitados para dar este tipo de experiencia, de historias, de leyendas que se vivieron aquí, pues lo vamos a estar administrando para toda la gente. Hablando de esas historias, de esas leyendas, de todo lo que se vive o se vivió en este que fue el penal del Topo Chico, ¿qué es lo que podemos apreciar en estos recorridos? ¿A qué áreas vamos a poder acceder? ¿Qué es lo que los guías nos están comentando? ¿Qué es lo que nos dicen cuando venimos a este recorrido? Por un lado, yo siento que hay mucho morbo atrás de un tema tan delicado que es el penal del Topo Chico y por tanta situación, violencia, complicaciones que se han vivido. Pero por otro lado, yo creo que, como dijo el gobernador, es un tema, es un momento de reflexión de nuestra sociedad y es un momento también para crear conciencia nosotros, la sociedad de Nuevo León, como padres de familia. Creo que debemos de tener mayor entendimiento de que sí hay consecuencias de las cosas que hacemos como hombres, como mujeres, como padres de familia y hay que formar a nuestros hijos con un entendimiento mayor. Obviamente hay circunstancias que se viven, por lo cual llega mucha gente a estos reclusorios, pero estamos trabajando, yo creo, en materia de prevención. Creo que esto es un gran acto enfocado a ello. Pero bueno, dentro del recorrido se muestran historias, se muestran circunstancias reales de cómo vivían, cómo estaba equipado, cómo se equipaba una cárcel de tan antigua. Que estuvo 76 años en operación y se narra ciertos sucesos históricos, algunos muy complejos, pero bueno, es parte de la realidad, ¿verdad?, que no hay que olvidar. Claro, algunas páginas muy negras que se escribieron lamentablemente en este mismo escenario, pero bueno, es parte de lo que tenemos que entender y qué bueno que tomas este tema de la reflexión y lo que nos puede dejar un lugar como estos, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad al venir ingresando que uno de los guías les estaba comentando a algunos chicos de las escuelas que ya están viniendo a hacer los recorridos, justamente acerca de eso. Les decía, esto que vieron que sirva de experiencia para ser hombres y mujeres de bien. Y yo creo que también ese tipo de comentarios ayudan y motivan a hacer esa conciencia. Sí, yo creo que hay que aprender de tantas circunstancias que no nos gustan, pero que se viven, que son reales y hay que hacer nuestro esfuerzo como ciudadano, ¿no?, a favor de crear esa semilla de la conciencia con toda la gente, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros vecinos. Y también, pues, abrir esto al público es algo histórico que esperamos mucha gente en estos días hasta el día 15 de diciembre. Ojalá que la gente pueda acudir, pueda abrir, bajar la aplicación móvil de Pasaporte Nuevo León y adentrarse también a este tema de historia, que ya quedó atrás, y también de ilusión. Es una ilusión, es una esperanza lo que viene el tema de la transformación de este lugar. Lo que se ve es un espacio muy conveniente donde pasa el metro. Seguramente en el futuro, pues, aquí va a haber un gran parque útil para la sociedad. En realidad va a haber una transformación grandiosa, que algo van a poder ver aquí, hay algo de información al final del recorrido de lo que va a llegar a suceder. Sin lugar a dudas es una transformación muy grande, que el día de mañana vamos a estar orgullosos. En lo personal lo veo como la transformación de fundidora. Fundidora inició en 1900, una gran empresa, por diversas razones quebró en el 86, cerró sus puertas, pero en ese momento hubo un grupo que soñó con un proyecto útil para todos, que es como hoy lo vemos. El fundidora, el parque fundidora, que tiene diversos factores culturales, deportivos, turísticos, que ayudan a la gente local, regional, nacional e internacional. Es un lugar que hay que conocer en Monterrey. Y igualmente yo veo que esto en el futuro se va a convertir en un producto turístico, y en una zona de recreación, de alegría para toda la comunidad. Eso es lo que todos esperamos, esta transformación de este espacio. Y bueno, a partir del día 15 comenzarán entonces todas las obras y todo lo que se planea hacer aquí. Me imagino que empezaremos por ahí de enero, principios de enero, ustedes terminan, vienen las fechas decembrinas, y posiblemente en enero comenzarán ya los trabajos de transformación de este espacio. Sí, ya hay un organismo FIDEPROES trabajando en esas consultas que van a potencializar, a idear lo que viene. Pero este es un espacio, el recorrido está limitado a un espacio. Toda la otra área de la gran extensión de lo que es el ex penal, hoy ex penal del Topo Chico, pues allá están trabajando en diversas cosas, planificando desde ahorita, y no dudo que en próximas semanas ya empiecen a quitar algún edificio, pero ellos traen esa tarea, FIDEPROES en particular. Y bueno, te repito, estamos como en un espacio alrededor de un 30% del espacio de las 10 hectáreas, dándole un recorrido donde la gente va a conocer diversos puntos estratégicos, donde se les va a comentar a través de un guía las experiencias, el cómo vivían, o sucesos que pasaron. Esperemos que la gente venga por acá. Claro que sí. De hecho, ese es el motivo de estar aquí esta tarde, hacerle la invitación a todo el público a que venga, que haga estos recorridos. Está todo perfectamente bien delimitado, el staff muy bien identificado, para que la gente que llegue pueda tener toda la información. Las zonas y cada una de las áreas también están identificadas. Miguel, creo que todo está perfectamente planeado. Prácticamente se implementó una especie de museografía para hacer estos recorridos, y con esto que la gente pueda tener la información mucho más completa. Es correcto. Sí hay un equipo trabajando fuerte con el área de turismo para que esto se lleve a cabo. Deben de saber, la gente, que son instalaciones muy viejas, de muchos años, entonces hacerlo de manera tranquila el recorrido. Sí es importante también decir que no vimos correcto hacerlo con menores de edad. Requiere mucha reflexión, requiere ver este tema con mucha madurez también, y se decidió que fuera de 18 años para arriba. Hay algunas excepciones que se están haciendo a través de jóvenes de la escuela militarizada, o las escuelas del CONALEP, que se está utilizando bajo el programa de prevención. Hablarle a estos jóvenes que son tan solo uno o dos años abajo, no más, para hacer un trabajo de prevención y reflexión con ellos mismos. Pues felicidades por lo que se está desarrollando aquí a partir del día de hoy, Miguel Ángel. Estaremos muy pendientes de toda la información, de los recorridos, y por supuesto también de las reacciones del público, que sin lugar a dudas les llevará a una reflexión importante acerca de lo que significó este lugar para prácticamente todos los ciudadanos de Nuevo León, y por supuesto también para la gente que tiene una esperanza de que este lugar se transforme en el futuro. Perfecto. Me comenta nuestra compañera Laura Navarro, Miguel, acerca de la duración de los recorridos, cuánto duran, la capacitación que tuvieron los muchachos que están haciendo los recorridos, los guías, y por supuesto también saber más o menos cómo funciona y qué áreas es a las que se tienen acceso, qué áreas están restringidas y cuáles son las que no van a poder accesar, justamente por diversos motivos de seguridad. Bueno, por un lado, la duración del recorrido va a ser de 30 minutos, es lo que se tiene considerado para que el flujo de grupos y la cantidad de personas durante un día se logre avanzar. Entonces, consideren que son 30 minutos. Tenemos baños también en la parte de afuera, cuando haces este tipo de eventos, tenemos que pensar en la gente en ciertas circunstancias que se dan y bueno, también vamos a tener una ambulancia por lo que se ofrezca. En cuanto a los puntos que se van a considerar, son 10 puntos, por ejemplo, está el área de ingreso de visitantes, el área, una explicación inicial en un segundo punto, un video en el teatro del Topo Chico que se proyectó con un video muy particular, que el gobernador presentó el último día que salieron los últimos reclusos de este penal. Va a haber un paseo fotográfico para que visualicen cómo estaba o cómo estaba gran parte del penal. Va a haber una explicación de ciertos cultos e iglesias que aquí mismo convivían. habrá un espacio también donde la gente tomaba sus alimentos, le llamaban al restaurante, aquí en este primer cuadro. Estamos ahorita ubicados en lo que fue la primera etapa del penal. Este espacio, son cinco distintos edificios integrados como si fueran un asterisco. Estamos aquí ahorita en el centro. Esta va a ser una parte donde conozcan y entren a ver las celdas como aquí vivían. Y bueno, finalmente afuera una parte de reflexión con la gente que nos acompaña en los recorridos. Perfecto, pues creo que quedó muy clara la explicación, Miguel Ángel. De hecho, estuvimos viendo imágenes y soportando todo lo que nos estabas comentando de lo que tuvimos la oportunidad de recolectar en estos días previos a que iniciara y bueno, se hicieran estos recorridos. Además, voy a pedirle a Milton, que está de este lado, que se acerque con nosotros para que también la gente pueda identificar a los guías. Milton, traen sus chamarras, dicen topo chico, visitas guiadas, traen su gorra, perfectamente identificados. En la espalda dice staff. Así es. En la espalda dice staff. Prácticamente está completísimo, ¿no? Los recorridos y todo está listo, Miguel Ángel, para que la gente disfrute. Así es. Pues bueno, nada más invitar a toda la gente que baje la aplicación, que se pueda registrar, que se planee venir acompañado si es posible. El registro está limitado a máximo 10 personas. No lo hagan si no lo necesitan para que den opción a más gente, porque sí es mucha la gente que nos está llamando, que nos está preguntando por redes, redes del gobernador, redes del gobierno, redes de turismo, redes de otros compañeros de otros organismos de gobierno. Entonces, bueno, esperemos que la mayor cantidad de la gente pueda conocer lo que hoy es historia. Perfecto. Te agradecemos muchísimo este espacio y, bueno, mucho éxito con los recorridos, que sea prácticamente, como decíamos, un espacio de reflexión, pero también que sea una manera que los regiomontanos entiendan un poquito de una historia que muchas veces nos dejó gran incertidumbre y mucho pesar en el corazón. Así es. Bueno, un saludo para todos. Aquí estamos. Gracias. Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Hasta luego.